Y ya tenemos certificación para el Redmi Note 13 Pro y para el Redmi Note 13 Pro Plus y se han filtrado algunas características que estoy seguro que te van a gustar así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Así es chicos, como les dije al inicio, ya tenemos un certificado chino del Redmi Note 13 Pro y del Redmi Note 13 Pro Plus y estos dispositivos necesitan ser regulados por el régimen chino en el cual todos los dispositivos tienen que pasar por esa aprobación o por esa certificación para que puedan salir a la venta y cuando se realice ese tipo de certificación tienen que presentar algunos datos de los dispositivos y ya tenemos algunos datos bastante interesantes de estos dos teléfonos ya que van a tener pantallas de hasta 1.5K eso significa que la resolución máxima de los dispositivos ahora ha aumentado a casi un gama media premium o un gama media premium porque ya tienen 1.5K y es que ahora su resolución es de 2712 x 1220 píxeles wow, esto es bastante poderoso esto es bastante resolución así que vamos a tener 1.5K en la pantalla de estos dos dispositivos recuerde Redmi Note 13 Pro y 13 Pro Plus y eso no es todo sino que ambos dispositivos van a contar con versiones de RAM de hasta 16GB así es, 16GB de RAM va a parecer un teléfono gamer y eso no es todo chicos sino que también en ambos dispositivos va a haber versiones de almacenamiento de hasta 1TB eso es muchísimo almacenamiento sin perder, eso es bastante interesante sin perder la capacidad de tener una ranura para memoria SD o ranura para memoria micro SD eso significa que si compras la versión de 1TB incluso vas a poder agregarle más almacenamiento a través de la memoria micro SD y sabemos incluso 3 cosas más número 1 los diseños van a ser muy similares a los del Redmi Note 12 o a los de la serie Redmi Note 12 que son el 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Pro Plus 5G, etc así que el diseño no va a innovar tanto número 2 ambos dispositivos van a tener procesadores de MediaTek en el caso del 13 Pro corriendo a una frecuencia de reloj de 2.4 GHz y en el 13 Pro Plus corriendo a 2.8 GHz y número 3 ambos van a tener batería de 5000 mAh con carga hasta 120W y si te gustó este video y esta noticia no olvides darle manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí de abajo activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que un video ya está listo y nos vemos la próxima recuerda eso soy Fuerza Vala chao chao